Bueno amiguitos, bueno amiguitos, amiguitas, buenas tardes, o buenas noches ya, buenas noches ya, para decirles que muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes de mi caso. Esto que les iba a decir yo, pues que estuve ejerciendo presión frente a mi caso de vacunación, gracias a la doctora Pilar Sofía Palacios, gracias doctora Pilar Sofía Palacios, muchas gracias, ¿qué les digo yo doctora? Pues que gracias a usted por ayudarme y gracias a usted también, Edison, por decirme, por recordarme lo que tenía que hacer, muchas gracias por todo, así que pues se dirá bueno, bueno, no sé cómo después cómo iremos a arreglar, pero muchas gracias.